Yo estaba allí al momento de nacer Cuando tu llorar era primera vez Al pasar el tiempo contigo cabiné Ay, dijo que sí, que le dio a mi voz Como dice, que el camión no duele a la salida Me lo puse a ir en la caldita cuando me la busquen Y cuando te lo puse Claro Cosa, abre, 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 abre Colócale la batería Perfecto Esto es para tu bebé, tú estás a mí Espérate, voy a aquel lado que me gusta eso Y ya sale, eso no puedo tocar Dale, dale, dale Espérate, espérate Espérate, ahí te pone el canto Tu oración que siempre les escuché Sueta Tu oración que siempre les escuché Ya no, te voy a ir a ver y el coche en este hotel, que no funciona si lo tiene puesto si, de esta, la toma si de esta puerta ¿cómo está? bien me dice está decaída, algo así ya nació, pruebe, pruebe la aplicación cerca a los gritos ¿te duele? bien bien vamos, va a caer a su bebé, que tiene una buena presión vamos, vamos, va a caer a su bebé laупación ¿bien? salud audio ¡salaboy! salud también salud ¡Gracias! 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 ¿Está allí? Sería que se me filโ档… Está allí, al mover de nacer a ver, está allí estoy bien Me acuerdo de la paciente. Me acuerdo de la paciente. Me acuerdo de la paciente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!